Hola amigos, ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes, su anfitrión y amigo de siempre, Mickey Cowboy. Bienvenidos a Sports Pub este cinco de enero del dos mil veintiuno. Ya estamos en el año dos mil veintiuno. ¿Quién lo iba a decir, amigos? Pero sin darle mucho, recuerden, amigos, que es la única comunidad, es el único canal, el único handicaper que entrega rocivos que hoy no puse por una razón peculiar. Y es porque a partir de hoy, quiero que toda la gente nueva o la que nos ha venido siguiendo, hagamos una comunidad también acá en YouTube. Entonces, vamos a hacer un concurso para hacer una rifa. El que deje más comentarios, de likes, el que comparta sus este video, sobre todo en los comentarios y los likes, me voy a ir dando cuenta ya, y después de un tiempo, vamos a ponerle después de dos semanas, vamos a ponerlo, me voy a dar cuenta y me pondré en contacto con él a través de un mismo comentario y lo haré participar junto con otros para una promoción especial o incluso una membresía gratis aquí a la comunidad, así es de que participa. No es garantizado, depende de la participación que haya, aclaro. Pero vamos a empezar el día de hoy, que este cinco de enero en ceros, que es el único canal que damos pronósticos totalmente gratuitos de todos los deportes que hay en el día, pero para unirte a la comunidad premium, a donde damos los escogidos, los que más nos gustan, los que más me gustan, las elegidas, que es ahí donde está el dinero, amigos, miren, lo que estoy haciendo que todo mundo quiere copiar lo que yo hago, todo mundo, pero los resultados no, no los pueden copiar, porque aquí damos recibos, enseño, y esto es lo que quiero que aprendan los nuevos. Vayan viendo los videos anteriores, aquí les voy a dejar al final de este video algunos, pero ustedes pueden ir contabilizando nuestro récord, y nosotros sí decimos lo que el récord que decimos que tenemos arriba de un 70% de efectividad. Así es de que, amigos, a partir de hoy, por eso no puse hoy evidencias, hoy se van a fijar los picks que vamos a dar hoy, que es la NCAA, o sea, básquetbol colegial, y la NBA, que es básquetbol profesional, que es lo único que hay todos los días, depende del deporte, porque esa es también la única manera de hacer un buen pronóstico, tienes que hacerlos el día, incluso unas horas antes de que empiece el partido, eso es lo mejor, entonces eso de estar metiendo apuestas días anteriormente, te puede salir una que otra vez, pero ningún apostador profesional lo hace, y también, amigos, la única comunidad donde hay participación con los demás, conmigo, sobre todo, donde, por eso es importante que entres a la comunidad, aquí está, y lo voy a poner en oferta de aquí al viernes, como ya lo dije el día de ayer, en 40 morlacos, amigos, todos los días picks, y la academia de Mickey Cowboy, amigos, no me voy a cansar de decir esto, es importante tener los picks acertados, sí, que sabemos que hay gente que quiere ganar todas, pero aquí quitamos malas mañas, amigos, ¿cuántos de ustedes están parleando y meten todo su dinero en parleys? Ahí les dejo un primer, una pequeña espinita, por eso no están ganando dinero, porque hay que saber cuándo y cómo, dónde parlear, teasers, pero saber dónde está el dinero, es, soy el único, el único que me tomo tiempo de hablar personalmente con cada uno de ustedes al inicio, de tomar sus inquietudes, qué quieren sacar de la comunidad, en vivo, en persona, llamar, soy el único, el único que lo hace, ya van a ver que vienen los copycats, que lo van a querer hacer, porque ya lo están haciendo, pero no puede haber, y tenemos la comunidad de telegram, whatsapp, donde puedes estar interactuando con otros, pero lo más importante, amigos, es la única manera que yo puedo entender, donde puedes estar mandando pronósticos de medios tiempos, noticias de último momento, porque no es lo mismo agarrar un teléfono o dar un mensaje y que toda la comunidad lo escuche, hasta mandando correos, es imposible, entonces aquí tienes la información pertinente al momento, calientita, saliendo del horno, saliendo toda esa información, somos los únicos, soy el único, así es de que amigos, voy a poner esa promoción, la promoción de Reyes, Sportsbook, comunidad whatsapp, vámonos a empezar con el básquetbol colegial, amigos, hay algunas jugadas muy interesantes, es lo único que hay, no hay fútbol americano profesional, no hay colegial, no hay ningún otro deporte, vámonos con, que empieza en unas horas, suscríbanse, entren al concurso, sale al concurso que vamos a entrar, entre más comentarios dejes, entre más likes, entre más lo compartas, me podré estar poniendo contacto para la posibilidad de una membresía, por ahí, ya sea con un buen descuento, o incluso gratuita, depende de la participación que haya. Nos vamos con el primer partido de básquetbol colegial, empieza la una de la tarde, entre Toledo y Kent State, estos equipos son muy parejos, amigos, a mí me gusta Toledo como está jugador, pero también Kent State me está gustando, ahora que ya he puesto más atención a estos deportes, vamos a quedar con Penn State, menos tres puntos. Luego está Holly Cross, el Holly Cross tendrá algo que ver con religión, quién sabe, contra el Boston University, vamos a quedar ahí con Boston University, menos trece y medio, recuerden que estas líneas de colegial, básquetbol, sobre todo, suben mucho y cambian, por eso les digo que la importancia de entrar a la comunidad, tengo esa promoción ahorita y tienes la academia, amigos, no me canso de decir que una cosa es tener buenos picks, que sí, claro, es importante, pero la otra parte es saber cómo apostar, saber ganar, porque la mayoría de la gente piensa que se siente y no, nada más están ganan unas porque no saben cómo trabajar su banco, aquí vas a aprender cómo apostar y vas a tener esa oportunidad de platicar conmigo y de saber, yo sin ser ningún experto en esto de las apuestas, ganar, eso lo van a ver aquí también, pero pero créanme que yo no pierdo, yo no pierdo dinero, no pierdo dinero, no sé perder dinero, no me gusta perder dinero, así de que nos vamos al siguiente juego que es Wintrop, Charleston Southern, ese está menos 16 al momento, eso me gusta Wintrop, ese equipo está jugando muy bien, por eso tiene tantos puntos, me quedo con Wintrop, luego nos vamos a ir con Northern Illinois contra Ohio, otro con muchos puntos, pero Ohio es Ohio y esa universidad manda muchos jugadores al básquetbol, a la NBA, entonces nos vamos a quedar con Ohio menos 14 y medio, luego nos vamos a quedar ahí con, vámonos hasta porque tengo unos premios por ahí muy chingones, que insisto, esos premios nada más es para la comunidad, porque aquí damos todos los que más me gusta de casi todos los partidos que hay, pero hay que saber escoger cuáles son las ganadoras, cuáles son las ganadoras, nos vamos a quedar con Hampton Park y Redford, con Hampton Park más 4, luego estamos con Vanderbilt contra Kentucky, nos vamos a quedar con Vanderbilt más 11 y medio, luego nos vamos a quedar con NC State, NC State contra Clemson, el estado de North Carolina, nos vamos a quedar ahí con 4 y medio con NC State, luego nos vamos a ir con Florida, Alabama, partidazo amigos, de las mejores universidades de colegial también, nos vamos a quedar con Alabama, Alabama es un programa importantísimo en fútbol americano colegial, que viene la final contra Clemson, ya lo hablaremos, otra vez ese equipo de Alabama es una bestia, pero también en el básquetbol es bueno y Florida no se diga, entonces nos vamos a quedar ahí con Alabama menos 3 y luego estamos con Kansas State contra Texas State, nos vamos a quedar con Kansas State más 16, Iowa State contra Texas, este partido está Texas, es muy buena universidad y por eso está favorito más 2 y medio, pero Iowa, Iowa, creo que este partido hasta lo pueden ganar, están 12 y medio, no me hagan mucho caso, es una corazonada que tengo, pero me voy a quedar con Iowa State más los 12 y medio, luego nos quedamos con Arkansas State, Miami, Florida, nos vamos a quedar ahí con Miami, Florida más 3 y medio, contra Carolina del Norte, luego nos vamos ahí con Missouri, Missouri contra Mississippi State, los equipos del sur, nos vamos a quedar ahí con Mississippi State más 2, Central Florida contra Memphis, nos vamos a quedar con Central Florida más 2, Connecticut contra Marquette, este equipo de Marquette a mí me gusta mucho, yo la estoy sacando de mi cosecha ahí, está parejo, pick, vamos a quedar con Marquette, luego está Rogers contra Michigan State, estaba favorito Rogers, ahorita está favorito Rogers más 2 y ese equipo también me gusta mucho, Michigan State tiene lo suyo, pero Rogers está jugando muy bien, también en el colegial, en el fútbol americano colegial están jugando bien o estuvieron jugando bien, Rogers, nos vamos a quedar con Rogers y luego por último Kansas contra TCU, TCU, nos vamos a quedar con TCU, las ranas más 6 puntos señores, esto es básquetbol colegial y vámonos con lo que creo que muchos de ustedes están esperando y es el básquetbol profesional que ha empezado con sus tumbos amigos, para mi gusto, pero creo que ya se empiezan a nuevamente alinear las cosas, esperemos que el COVID no siga trayendo más dolores de cabeza para nosotros, empieza todo esto a las seis y media y empieza con el Jazz de Utah contra el Brooklyn Nets, el Jazz de Utah menos 4 y media, está jugando muy bien el Jazz de Utah, pero los Nets también y creo que hay una baja importante de Jazz, entonces nos vamos a quedar con los Nets, Nets, nos vamos a quedar con los Nets más 4 y medio y los puntos, sí, ahí sí, me voy a, es que las defensas sí están muy para llorar, nos vamos a quedar con altas de 228 y medio. Importante partido amigo, los Lakers contra Memphis Grizzlies, los Lakers han estado jugando bien, a diferencia nada más cuando no juega LeBron, ahí es cuando baja mucho, pero estos Memphis, ahí están, están más nueve puntos Memphis, no es una perita en dulce los, los, los osos, los osos de Memphis, así es de que yo me voy a quedar, híjole, yo, será que le traigo tirria a los, a los Lakers, pero nueve puntos se me hace mucho amigos, tengo una jugada para la premio, les recuerdo amigos, quieren estar, amigos, todo el mundo me quiere copiar y nadie tiene el sistema que yo tengo, tienes una comunidad donde estamos interactuando entre todos, pasándonos consejos y además yo les paso jugadas de último momento que es el único medio que lo puedes hacer, jugadas de segundo tiempo en fútbol americano o este o jugadas especiales, este corredor va a correr para tanto, este core va a hacer esto, tanto SACS, muchas de esa información, somos los únicos que todo mundo quiere copiar y que vienen, por cierto, muchas gracias a todos los que han venido de otras comunidades a decirme todo lo que está pasando allá y yo lo sabía, así es de que todo me quieren copiar, todo me quieren copiar, entonces como diría por ahí un amigo que me pone sencillito el Mickey, soy bien sencillito, pero pues la verdad es la verdad, amigos, que otro canal de YouTube, que otro YouTuber, que otro handicapper, les enseña evidencia, les dije a raíz, no, porque quiero que vean los pics que doy, que voy a poner mañana, las ganadoras de que doy en la comunidad, claro, no las que doy aquí, sino las que escogemos para la comunidad Patreon, eso se los voy a empezar a identificar aquí para que ustedes lleven un control, pero aquí les voy a dejar unos videos, así de que amigos, comunidad donde es lo más importante, porque la mayoría de la gente, aunque tenga buenos pics, no lo saben hacer bien y entonces lo parlean y con una que se vaya, se les fue, no saben ganar dinero, por eso nada más están de flor en flor, de flor en flor, buscando la panacea y nunca la van a encontrar, nunca. Así de que nos vamos a quedar ahí con los grizzlies, con los osos de grizzlies contra los lakers y nos vamos a quedar con los nueve puntos y ahí sí me gusta para altas de 218, allí tengo una reglita que funciona casi al 100% siempre que también se las enseño dentro de la comunidad. Luego están los Timberwolves, los lobos de Minnesota contra los Nuggets de Denver, Denver está jugando increíble y por ejemplo Minnesota, nada me está decepcionando, pero los Nuggets de Denver están jugando increíble, tanto que están favoritos 10 y medio y me quedo con los Nuggets, está la línea muy alta, pero es que están jugando muy bien los Denver Nuggets, me quedo con 10 y medio de los Nuggets y me quedo con bajas de 228. Los Saltonios Pears, Pears, no Spurs como dice, lo que les digo, tanto que ven ahí, los Spurs, los Spurs de San Antonio, Spurs, Spuelas, Spurs, bueno los Spurs de San Antonio contra los Angeles Clippers, nos vamos a quedar con los Spurs, fíjense, los Clippers están jugando excelente, ya saben lo que pasó, gachos los tumbaron de la burbuja y San Antonio sigue San Antonio siempre, sobre todo con el dirigente que tienen, ya saben el magnate, ese Cuban me cae muy bien, ese señor es un empresario muy bien, me cae muy bien, perdón, le está con los Mavericks, estoy confundiéndolo, no, no, si está con los Spurs, bueno, Mark Cuban, este, muy bien y bueno, siempre, siempre están peleando los Spurs y me quedo con los Spurs más nueve y medio. Luego los Chicago Bulls contra Portland Trailblazers, uff, qué dilema me ponen, mi equipo favorito, y digo que es mi equipo favorito porque ya realmente no sigo mucho, así hasta ahorita reciente que están haciendo muy de cerca la NBA, pero cuando jugaba Michael Jordan, pues sí, no me perdía ningún partido de la NBA, y pues ahí se faltó por Michael Jordan, el rey, él sí es el verdadero rey, digan lo que digan y les arda el Fuster al que les arda, el otro es una princesita, es mejor de ahorita de esta época, pero de todas las épocas, sin duda Michael Jordan y por mucho jugó con los mejores. En fin, cada quien a dilema, y ahí escolaré los comentarios abajo de hate contra el señor Lebrón que yo el viejito. Sí, precisamente por eso sé más, por viejito. He visto más basquetbol que muchos Millenniums. Así es de que los Bulls, ahí está contra mi equipo que ahorita es mi jugador favorito. Lili, ese muchacho, a mí me encanta cómo juego. Oye, por cierto, Stephen Kerry, está otra vez jugando, está on fire de tres, de los Warriors. Uf, qué jugadores, ese era mi jugador antes de este, pero ahorita es mi jugador. Y se puede decir que también un equipo que me agrada mucho, no tengo un equipo favorito como tal actualmente, y no puedo cambiar con mi Chicago Bulls. Así es que estoy en ese dilema, Chicago Bulls, Portland, Trailers, quién, 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 quién da más. Pero actualmente, Chicago, es que este Chicago me ha hecho perder algunas porque no le tengo fe y han estado ganando partidos. Han estado ganando partidos mi Chicago Bulls. Entonces este es un dilema. Mi mejor equipo contra mi otro equipo con el jugador, bla, 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 bla. Me voy a quedar, ay, saben que esas se las voy a dejar mejor para el premio. Bueno, se las voy a decir, es que está difícil, pero ahí haciendo una combinación que vamos a hacer en el premio, Portland Trail Blazers y bajas de doscientos treinta y dos. Ahí está, amigos, dense la oportunidad. En lugar de estar regalando su dinero en apuestas, aprendan cómo apostar. Somos los únicos que doy, tengo videos tutoriales dentro de la comunidad de Patreon, video tras video donde te enseño qué son parlays, qué son teasers, cómo hacerlos, qué son las líneas de derecho, las money line, cuándo, cómo. Y sobre todo, amigos, nosotros estamos enfocándonos desde el mes de diciembre a puras jugadas que ganan dinero. Hay días que no se dan, obvio, pero es una locura lo que estamos haciendo. Es puro verde tras verde tras verde tras verde. Así es de que, amigos, ahí está. Nos vemos el día de mañana para que corroboran, vean los videos a continuación que les voy a dejar. Aquí van a aparecer para que vean nuestro récord y vayan recorriendo. No me crean. Yo no soy de los embusteros que ponen a leguas un promedio y dicen otro. Nosotros sí tenemos arriba del setenta por ciento de productividad que a partir de mañana lo van a ver. Mi que cabo y se despide. Nos vemos.